Bueno, para mí es muy difícil despedirme y mucho más cuando he tenido una de las mejores experiencias de mi vida. Conseguí un amor que nunca pensé que iba a conseguir. Pues mil gracias, mi corazón está con ustedes y nunca los voy a olvidar. Quiero agradecer de todo corazón a toda la gente que me ha apoyado aquí en mi estancia en la academia. Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias y los voy a extrañar mucho. Piden los chicos de la academia, señores, ya lo estamos viendo. ¡Qué melancolía! Oigan, pero tengo una buena noticia. Porque una educación profesional para tus hijos es muy importante. Mexicana de Becas es un fondo de ahorro educativo con 18 años de experiencia. En el que 50 mil padres han buscado crear un patrimonio educativo para sus hijos. Este fondo ha entregado a los recursos ahorrados más de 6 mil 300 jóvenes han gozado de estos recursos ahorrados. Que hoy cursan sus estudios universitarios. Además, permite a las familias ahorrar e invertir de forma flexible. Ofreciendo atractivos rendimientos, exención fiscal y convenios con universidades del país y el extranjero. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de sus hijos. No lo olviden, Mexicana de Becas. Bueno, y ahora sí, señores. ¡Ca, ca, ca! ¡Sí, niña, 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 ven para acá, mi amigo mío! ¡Qué onda, qué onda! Feliz de estar aquí, mi querida Lili. Yo también. ¿Y qué te parece si vamos el día de hoy a ver a Esmeralda? Una chica que me encanta, de verdad, qué linda niña, qué sentimientos. Qué bonita niña, ¿no? Claro que sí, ella ha cambiado mucho, aquí están las imágenes. Ha cambiado bastante, déjame decirte, mira, trae un look muy, ¿cómo lo podríamos decir sin que se oiga mal, rancherón? Sencillo. Podemos decir sencillo, rancherón, pero cómo se ha sofisticado y mira, tiene una imagen como más fuerte, más sofisticada, más, ha mejorado mucho la princesa. Sí, 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 exactamente, pero mira, ve cómo al principio, el cabellito, el cabello es muy importante porque es el marco de rostro. Yo creo que aquí las mechitas, el alaciado, a lo mejor las extensiones, el color del cabello, el maquillaje también. Sí, claro que sí. El maquillaje que también es muy, muy importante y el vestuario, ¿no? Demasiado, ¿qué le ponemos que sí? Vamos a darle el día de hoy un golazo a nuestra querida Esmeralda. Gol para Esmeralda. Y una recomendación, no dejen de vestirla, por favor, con vestidos, vestidos obviamente y sólidos, en colores sólidos que son los que le favorecen. Muy llamativo, se ve linda, se ve hermosa. Y le vamos a dar un golazo y un besote. Ándale pues, y mira, yo te voy a invitar a que la veamos en vivo, señores, ensayando, a ver si se gana golazo también. También golazo, la voz, la voz, ¿verdad? Sí, ya has mejorado. Está muy, muy bien. Ahorita le vamos a dar un regalito que le tengo por ahí, una sorpresa. Fue mi error, mi fantasía Compartir lo más valioso que tenía Fue mi error, mi fantasía Nací en la vía Fue mi error, mi fantasía Así, señores, es como Esmeralda está cantando ya para la espectacular final ya el domingo. Vámonos a un corte y regresamos rapidísimo contigo. Con una rojita, lo siento, pero va a haber una rojita. Ay, no, ¿quién será? No se despegue, señores. Tenemos humor que también se están despidiendo de nosotros. Continuamos. A ver, Luis, ayúdame, mira, agarra el marco. Vamos a agarrar el marco. Ah, preparado, bebé. A la cuenta de tres lo vamos moviendo. Una, dos, tres. Múvelo, múvelo, múvelo tantito. Múvelo para allá, múvelo más, múvelo más, Luis. Múvelo. Regresa, ya regresa. Ya regresa. Ok, preparado, eh, mira. No hay nada, no hay nada, es normal. No hay ningún truco. Ahora sí, vamos a dárselos, Karim, y él va a comenzar a hacer la ilusión. Y ahí viene. ¿Qué? Ya no está. Ahora sí, que aparezca. Qué chido.